Esta es la mayoría de los estudiantes que están muy ligados a la esperanza humana, ya que 6 o 7 años, en todos los números del miembro organo, este es el esperanza angulo, con un gran curso para la Internacionalismo. Las grandes figuras de este es el esperanzista de 1925, y este es el esperanzista. No, en el origen no tenía intereses para el esperanzista, sino que después de su periodo, cuando el asociado por el asociado, vinieron a Oslo, cuando el asociado turista, y en 1952, cuando el asociado, el asociado, se hicieron un universo congreso, y se hicieron su bendición. Y por eso, se hicieron muy activos y entusiasmas. Se hicieron muchas ideas, pero no se hicieron la persona que pudieron plenuminar esas ideas, sino que otras personas pudieron decirles, sí, toda la idea es buena, toda la idea es buena, y no se hicieron todo el plenuminar. Espanando, van a ser migrúr heimóin, lígita al esperanzo, por ejemplo, en Fuedreche, que, de esa manera, el miembro organo de la migrúrra movada presenta la resolución que la UNESCO acepta en el dezembro de 1954, para que sea generada conferencia en este video. Entonces, voy a decirles que la migrúrra movada ha hecho mucho por desvastos de la preespañada. Y aquí era. Mi, de hecho, tenía visitas de Dano, que puso una memoria, y justo después le escribí un artículo que apareció en el marzo de abril de la ciudad, sobre la exposición. Lívidos tíos, y tú nos dices, que está en esta exposición. Para esperar esto. Me iré, por ejemplo, a visitas, y estuvimos aquí, durante dos horas, y después, y luego, el tema. Y la salud es que no me voles aprender la lengua. Pero, bueno, me voles. Y si mereces esto. Finalmente, en el año 2014, y cuando, o tal vez, al comienzo del siglo XIX, la belga nación radio hace un inquieto sobre la necesidad de la lengua internazía. Y le pidió la demanda, ¿cuál opinas sobre la necesidad de la lengua internazía? Y la demanda responde, ¿cuál opinas sobre la necesidad de la lengua internazía? Por la latina, ¿cuál opinas sobre la lengua internazía? Y por la lengua francesa, ¿cuál opinas sobre la lengua internazía? Por los adeptos de Esperanza, ¿cuál opinas sobre la lengua internazía? Y la sentenón de la Franza por polo concerne Esperantón. Y le pidió la demanda, ¿cuál opinas sobre la lengua internazía? Y la lengua internazía, ¿cuál opinas sobre la lengua internazía? Y la lengua internazía, ¿cuál opinas sobre la lengua internazía? Y la lengua internazía, ¿cuál opinas sobre la lengua internazía? Y la lengua internazía, ¿cuál opinas sobre la lengua internazía? Y la lengua internazía internazía, ¿cuál opinas sobre la lengua interno? que los canones silenciosos en 1908. Donde la primera post-militaria de la Internación Esperanto Liga, doctora Valapena en Jugoslavia, presenta la idea a sus colegas que la Esperanto va a usar todas las Internaciones Internacionales. Y el resultado es que comenzó de 1946 y comenzó a hacer la Internación Esperanto y luego todo el mundo suscríbete a la campana en favor de la Esperanto. Y en ese lugar se elaboró una declaración muy larga a los Estados Unidos y está traducida en muchas lenguas. La subscríbete campaña se terminó el 31 de diciembre de 1940, y este, por eso, se ha un visto de aproximadamente 500 de diciembre de internacionales como entre otras 1 miliona de los mayores, y por eso se ha un visto de aproximadamente 900 mil personas que están iguales. lectis la subscriboi, nen nur la esperantistoi, sed cum labores ancau ne esperantistae organizaioi, quienes celoi es, es en harmonio con la esperantistoi, timide la esperantistoi. Cai en 1950, en Augusto, la pedizio estis oficiale transdolita al unogintainatioi, en lexacces, cai nur quelca intabon, poste la secretariato de unogintainatioi transdolis la declaracion con cae la subtena documentoi al UNESCO con la celo tetio organizaio pri educato, stienso, cae culturo pri tractula aferan. Caetio ocasi la unuan foion en novembro, decembro 1952 in Pariso. Sed, ne ocasi iotre grava tie, sed, oni atingis ca la generala directoro demandu la statu membroin per il centeno de esperanto in diversai landui. Cai tui poste, centro de esploro cae documentato, statis ian, statis ian, statis ian, statis ian gravan laboran, comenze de 1952, univo la pena, que el honore oficia directoro. Cai, tui poste, oni comenzis elabore tre gravaen cae valoreen informo in pri la internazio lingua. Cai, ciam la unesco diretoro pedis informo in pri el esperanto, ian, la secuan tagom, centro de esploro cae documentato, discentis a tiu landai asocioi, organizaioi, cae al adiai conlaborantoi in la unesco ofero, documenton, en ciu oni donis tre ege bonain consilio, in cia maniere cunmeti la rapporto in all'anazie competenta instanzoi. Oni anca fare si onentandando po' nevo elaboris tre bonan rapporto predio. Cai, la celo esti bone presenti esperanto dom la generale conferenzo en Montivideo en novembro dezembro milnocent quinte. Qua, cae tie la esperanto mora salutita de profesoro ivo la pena. Li iristien jamen octopro char oni habis grandan laboron antaula commensidio de la conferenzo. Uno de la pregrande tascoe estis organisi la unuan universalan exposizion de esperanto. Cai tio esi chvita laboro de fruo mateno di es mal fruo vespero cai et nocto. Sed oni faris imponan exposizion tie, habis pliol tri mil libroin, sestien, casetoin, cai revuoin, lerno, libroin, portaroin, nazi lingua, literaturo, priesparanto, cai tie pluk, cai tie pluk, cai pluk, ciu targi visitis tiu exposizion quarcem gis quincem personoi. To oni povos diri che tiu exposizio esis granta succeso. Venis alla esperanto exposizio pli multai personoi ola aliei, sef au hoc aliei exposizio prenitei cune. Estas cilcae tre informai aficioi cio non impresentis en la exposizio eo precibe placas almi tiu arbo ciu presentas la evoluon de la internazio lingua de la comenzo in 1907 diz 1954. Sed estis entude hoc au dec aficioi ilimi soficie bon trovis en revuo esperanto char la grande problema esas que la exposizio materiale ne plus esas en la poseto de UA en 1907 6 au 7 unito simple vendis la tutan materiale donde die ne plus existas cae mi egbed ahora stion char multai personoi donatis ancau rara joim al la expozizio exemple venis ancau exemplero de tiu lerno libro de Christian Nelson cae oni desiris cae ditauve esto ce uva a por estontai el montroio de la expozizio no no tiu ancau ocazis por foie exemple en 1906 cae ancau in 62 oni el montris tisiui materialon en Copenhagen honi havis problemo en Montipedeo char sentubbe en unesco trovitis positivae personoi ki comprenis la pole comprenis la linguan obstaclon al internazio comprenis sed estis ancau multai personoi kiui pro diversai causoi envio antogiucio o aliei causoi relacis tre negative al seriose pretratto della internazio della lingua progremio internazio relato cae tiui negativa fortui far sian pre eblom por cicani boicotti eble ecstude dronigela esperanto aferron en la vasta maro de burocratino dell'organizzaggio relative rapide ni atingis la posizion de consulta organizaggio sed pri la pedicio on havis tre grand problemai estis multai amicoi internazio delibitaro sed estis ancau celtai fortai contra puloi interi ili estis la tuta anna professoro jacob nilson kai ingres blinkenberg kai principe kai blinkenberg successis in conveno la quarta dezembro crei crei tian malbonan atmosferon che la propono de resoluzio presentita de la mexicija delegazio tu tu defiascis sed la esperantistoi estis ege furiosai ca jam la saman vesperon uni commensis protesti forte protesti en la calle estoy